¡Bum! ¿Qué pasa gente? ¿Que pensabais que me había ido de YouTube? Pues no, estoy aquí dándole durísimamente a TeamFightactics y vamos a hablar de 3 claves por las que no ganas con cibernéticos Clave número 1 La apertura inicial ¿Qué quiere decir esto? Que tú, cuando empiezas a jugar la partida en el early dices, me gustaría ir a cibernéticos ¿Qué haces? Coges cibernéticos del tirón, primer error Primer error, a no ser que te lo regalen y cuando digo te lo regalen es que te den una Fiora a nivel 2 un Alerón a nivel 2, un Lucian a nivel 2 y lo veas clarísimo que eso no ocurre nunca ¿Vale? Incluso te pueden regalar una B o una Bain tempranas, ya sabéis, de estas que salen de los NPCs Puede ser un error usar cibernéticos desde el minuto 1 ¿Por qué? Porque Bain es uno de los carries que más malos resultan en el early si no tienen ítems y mejores de todo el juego cuando tienen ítems. ¿Cuáles son esos ítems? De eso hablaremos en la clave número 2 pero de momento vamos a quedarnos en que las aperturas que tiene que llevar cibernéticos no siempre empiezan por cibernéticos, es más, la mayoría de las veces no empiezan cibernéticos. Comparten algunos de los personajes con cibernéticos, pero no son los tres cibernéticos iniciales porque eso carrilea muy mal el early. ¿Y qué pasa con eso? Que te vas a comer muchísimo daño y cuando quieras pillar el power spike vas a estar sin vida y sin economía y vas a palmar. Eso nos lleva a la clave número 2 Vale, la clave número 2 hay que mencionarla antes de continuar con la parte de la clave número 1 que os quiero comentar porque es que hay que tener muy claro los ítems core de el carry, ¿vale? O los dos carries que en este caso, en esta partida van a ser de momento Bane y luego al final de la partida va a ser Echo Bien, vamos a hablar de los ítems de Bane que es lo que nos interesa para la transición, ¿vale? Para poder ganar el early, ganar el miss y ganar el late game Bien Bane necesita, sí o sí este ítem Las whispers ¿Por qué? Porque se juegan muchas vanguardias y las whispers reduce la armadura de las vanguardias o del mecha piloto o incluso es counter del bramble ¿Vale? De la doble armadura porque la reduce un 75% de daño ¿Cuándo la reduce? Cada vez que se mete un impacto crítico Bien ¿Cuándo mete Bane impactos críticos? No siempre Es más Menos a menudo de lo que nos gustaría ¿Cómo lo solucionamos? Filo infinito ¿Vale? Hasta aquí tenemos los dos ítems core de Bane imprescindibles Sin esto Bane no carrilea nada ¿Es suficiente para ganar? No Pero no carrilea nada sin ellos Así que de momento nos quedamos en que queremos si vamos a ir a cibernéticos necesitamos seguro seguro condición para ir a cibernéticos Las whispers y filo infinito Sin duda ¿Vale? Esto es dos puños un arco y una espada Hasta aquí todo correcto ¿No? Bien Siguiente paso Volvemos a la clave número 1 ¿Vale? Si no abro con cibernéticos ¿Con qué abro? Bueno Pues abrimos con las opciones que tenemos aquí Las opciones más lógicas que podemos tener Decíamos que los tres cibernéticos no nos interesan Con lo cual Fiora si la vamos sacando se va quedando en el banquillo ¿Vale? La vamos guardando de momento a no ser que sea muy poderosa y sea una buena ficha que meter Pero vamos a centrarnos en lo que nosotros queremos para un early que nos ayude bastante ¿Qué escala muy bien con los ítems? ¿O quién puede ser un muy buen ítem carrier de Bane? Recordamos que Bane tiene que llevar las whispers tiene que llevar el filo infinito y como tercer ítem sería ideal que tuviera un verdugo de gigantes por ejemplo incluso un huracán de runen si no consigues el segundo espadón que vas a necesitar para el verdugo de gigantes o el arco etcétera tú le tienes que meter cosas que hagan daño ¿Vale? A Bane ¿Por qué? Porque Bane tiene una habilidad que hace que esquive mucho entonces ya tiene una habilidad muy defensiva con lo cual no necesitas GA porque ya se va a safar de los asesinos no necesitas ningún Quicksilver ni nada de eso porque vas a tener que andar jugando con ella que eso es parte de la clave número 3 que la vamos a ver al final ¿No? del vídeo Bien, muy bien recordemos entonces si Bane necesita estos ítems y yo no puedo jugarla desde el early ¿Vale? Pero puedo ir crafteando estos ítems ¿En quién voy a llevar estos ítems? Evidentemente no vas a tener a B no vas a tener a Echo no vas a tener a Irelia vas a disponer de una Leona de un Lucian muy probablemente si estás yendo a Cibernéticos y la Bane tampoco es que la vayas a tener ¿Vale? Entonces tus opciones son que Lucian sea mi ítem Carrier ¿Vale? o mi ítem Holder Bane no está de momento y tú vas a tener dos partes de esa build de Cibernéticos ¿Vale? Dices ¿Este señor qué es? Es Brawler Es pistolero ¿Con quién me va a funcionar muy bien este Brawler? Lo vas a tener muy bien con Kog'Maw lo vas a tener perfecto con Ezreal y en el peor de dos casos y en el peor de dos casos si no consigues otro de momento con Graves ¿Vale? Vas a darle el buffo de pistolero Graves Lucian o Lucian Kog'Maw o en el mejor de dos casos Lucian Ezreal ¿Vale? Si no consigues a Kog'Maw y tienes a Ezreal o a Graves los ítems tienen que ir en Lucian ¿Vale? Si tú consigues a Kog'Maw ¿Vale? Si puedes si puedes en vez de hacerle el verdugo de gigantes a Kog'Maw porque te sobre por lo que sea después de hacer estos dos ítems ¿Vale? Has cogido Carrusel y o te han regalado por lo que sea un Red Buff o lo puedes construir porque tienes cinturón y tienes pechera que te sobran le metes un Red Buff a este señor pero tú vas crafteando esto ¿Vale? Palabras y y y filo infinito y Red Buff tú con esto con esto ganaste ganaste el Erli ¿Vale? Bien Vas a tener una Leona si no tienes otra vanguardia tú imagínate que por lo que sea tienes dos vanguardias bueno puedes jugar dos vanguardias dos pistoleros te va a funcionar muy bien que no las tienes ¿Vale? porque no te han salido o tienes a la Leona del Banquillo la tienes bajo de nivel y has conseguido una Isla Oil y un Blitzcrank haces apertura de Brawlers Blasters ¿Vale? o un Malfite cualquiera de estos tres ¿Vale? si consigues un Es Real sustituyes a Lucian por Es Real y vas a poder jugar muy bien muy bien el Erli que además te va a permitir hacer muchísimo dinero mientras te vas comprando todos los cibernéticos que necesitas en Banquillo pues juegas con el señor Ez Real y Blitzcrank y la Oil ¿Vale? tendrías tendrías en nivel 4 si consiguieras esto tendrías las 4 sinergias a 2 ¿Vale? la de 2 Battlecasters con 2 Cronos con 2 Luchadores con 2 Blasters esto es brutal ¿Vale? bien llega el punto en el que ya has aprendido a hacer las aperturas ¿es suficiente para ganar? no tienes a la Baine mamada bien vamos a ir a este punto clave número 3 posicionamiento bien recordemos tenemos a Fiora tenemos a Leona tenemos a Vi y hasta que salga Leco vamos a tener a Lucian ¿Vale? el señor Lucian que anda por aquí que si hemos hecho bien y hemos llevado los ítems de Baine en Cogmao Lucian no lo hemos tenido que vender ¿Vale? podemos prescindir de venderlo para recuperar los ítems para la Baine ¿Vale? por eso itemizar a Cogmao es mucho mejor opción que itemizar a Lucian porque Leco va a tardar en salir ¿Vale? mientras tanto tú te has llevado una Kiling para apoyar a esta Baine o cualquier otro tirador para apoyar a esta Baine ¿Vale? bien una vez que salga Echo ven de esa Lucia Echo es la segunda clave para ganar las partidas si un Echo a nivel 2 no vas a ganar seguramente con Cibernéticos si otro tiene Cibernéticos y tiene el Echo a nivel 2 Echo es clave cuando digo clave es Core de la de Cibernéticos ¿Vale? 6 Cibernéticos sin Echo no funcionan nada bien a ver puedes tener suerte y mamar a la Baine y que funcione pero lo vais a ver en la partida de demostración que por cierto la voy a dejar en el canal esta partida que estaréis viendo imágenes por ahí intercaladas mientras yo estoy hablando a lo que vamos es que de hecho en esa partida no os quiero hacer spoiler pero mi Baine de nivel 2 se cepilla a una de nivel 3 gracias a este Echo de nivel 2 y el posicionamiento que es la clave número 3 bien hablemos de un punto importante antes de continuar sobre todo de itemización tú vas a necesitar sí o sí en Echo uno de estos 3 ítems ¿Vale? Morelo Corazón de Hielo o Chispa Iónica que consigues uno GG que consigues los dos oh Dios mío iba a decirlo en inglés pero aquí estamos hablando en castellano y que consigues una chispa madre mía tienes estos 3 ítems chao adiós Echo deleteándolo ¿Vale? bien ¿es suficiente para ganar? no volvemos no sé si lo he dicho ya pero voy a volver a decir clave número 3 posicionamiento vamos a ello bien con el posicionamiento vamos a hablar de un ítem que es el cefiro ¿Vale? que es un el cefiro es muy útil muy útil en casi todas en casi todas las partidas ¿Vale? el cefiro te puede ganar partidas pero muy fácil si lo sabes usar entonces tú pones a cefiro en fiora prioritariamente ¿Por qué en fiora? lo puedes poner en leona para aprovechar el cinturón inicial la vida ya que es el tanque principal de tu build le puedes meter ese ítem ¿Vale? que no le puedes meter ese ítem le metes cualquier defensivo que te vaya sobrando porque bueno te van a sobrar ítems seguramente ¿no? cefiro a fiora ¿Por qué a fiora? porque fiora es el off tank que puedes mover por todo el tablero para ir levantando pues al tanque principal o al frontline principal del enemigo o al carry principal ¿A quién vas a elegir para levantar? hombre contra quien te vayas a enfrentar si lo más mamado que tiene es el carry le levantas el carry si lo más mamado que tiene es la frontlane le levantas la frontlane eso es así de sencillo ¿Vale? bien ¿Sirve todo esto para posicionar? bueno hay que saber posicionar a Vayne y a Kylen que de eso vamos a hablar un poquito ahora del posicionamiento y a este señor ¿vale? este señor tiene que saltar contra el carry principal ¿contra qué carry principal? bueno si tienes un enemigo que tiene dos carries muy buenos veamos el ejemplo Jin-Timo ¿vale? tiene la build de vanguardia tiradores y tiene un Jin y tiene un Timo mamado Timo es el que revienta y es que además Jin lleva el el ángel guardián casi por defecto ¿vale? entonces ¿de qué te sirve matar al Jin una vez mientras el resto de la partida del enemigo siga haciéndote daño si sabes que luego una vez que lo mates una vez tu Echo va a ir a perder tiempo con otro enemigo y el Jin va a recuperar otra vez el daño que está haciendo y va a seguir pegando y además que pega de uno en uno cuando el Timo es el que te está reventando a la party con daño en área bien entonces tú Echo contra Timo sin dudarlo al Timo hay que reventarlo además que te ralentiza una vez que saltas contra el Timo al Jin como va matando de uno en uno bueno pues ya llegarás a él lo acabarás matando bien siguiente tema del posicionamiento cuando tú tienes un enemigo que te hace mucho daño en área lo que necesitas es no apelotonarlos todos en el mismo lado ¿vale? eso es lógico voy a hacer una guía de posicionamiento buena hablando de todas las claves de posicionamiento como posicionarse contra un Víctor como posicionarse contra una Zogui mamada como posicionarse contra un Mecha infiltrado un Mecha piloto y el caso es que si hay un Timo por ejemplo con daño en área o un Mecha piloto que tenga daño en área a ti lo que menos te interesa es esto ¿vale? tú tienes que atraer a las vanguardias o al front line del enemigo hacia aquí dejar vía libre por este lado para que tus siguientes enemigos o sea para que tus siguientes enemigos o el enfrentamiento que hagan toda esta gente sea aquí sin vanguardias de por medio ¿vale? cuanto más las alejes mejor para liquidar la parte de arriba por cierto que se me va que se me va la imagen la historia es la siguiente si tú tienes infiltrados que te van a atacar ¿cómo vas a proteger a Vayne? pues como está puesta ahora mismo no la vas a separar no vas a separar a Kailin lo normal sería dejar a Kailin aquí por si hay un Blitzkran o lo que sea la Irelia se acaba de ir de fiesta ahora mismo ha dicho que yo ya no juego más que me piro que me voy ¿dónde está Irelia? Irelia señora vuelva vale aquí está Irelia bien entonces tú proteges a tu Vayne como puedas ¿vale? le pones todo esto vas a meter a Wukong en nivel 7 ¿vale? vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perdón en nivel 8 a Wukong y esta va a ser la base de tu build ¿vale? ¿por qué? porque Wukong te va a dar vanguardia con Leona que es súper necesario para la Frontline bien tú vas a jugar cibernéticos de esta manera vas a mover al Echo siempre en frente del carry principal adiós Echo hasta luego siempre en frente del carry principal y vas a dejar que haga su magia mientras que Vayne tiene que estar lo más alejada de los enemigos a los que quieres matar ¿vale? cuanto más alejada esté más daño va a hacer eso es de cajón no puedes poner una Vayne aquí adelante yo que sé hay que comentarlo por si a alguien se le está ocurriendo la maravillosa idea de poner a Vayne en Frontline eso no lo hagáis supongo que que eso queda claro ¿no? y poco más o sea hagamos una recapitulación de cómo se gana una partida con cibernéticos la apertura te tiene que permitir no perder vida ¿eh? y los 3 cibernéticos iniciales Fierna, Leona, Lucian no suelen funcionar muy bien en el early ni aunque les des ítems ¿vale? entonces Brawlers Blasters es una buena opción Vanguardia Blasters es una buena opción Kog'Maw perfecto ítem carrier o ítem holder de Vayne bien vendes a Kog'Maw le pones los ítems a Vayne cuando la tengas al 2 o al 1 y ya el resto de la build completa ¿vale? ¿qué te necesitas hacer? el roleo a nivel 8 lo más agresivo posible para garantizar que sale el eco si en eco esta partida estás muerto ¿vale? estás no pasas del top 4 o haces top 4 y regulín si consigues a eco level 2 posiblemente sea un top 1 bien hecho y bien posicionado y efectivamente esa es la segunda clave ítems tercera clave posicionamiento no me lío más espero que lo hayáis disfrutado que os haya quedado claro y que sepáis que esta build es muy dinámica hay que saber jugarla muy bien no es de las más flexibles pero es bastante flexible para transicionar a ella quien dice Wukong dice cualquier otra vanguardia para darle resistencia aquí a la colega lo bueno que tiene Wukong es que si llegas a nivel 9 o sea perdón si llegas a nivel 9 si llegas a nivel 9 metes a 3 eso no lo dudas ¿vale? metes a 3 con Urgotz en banquillo o metes a Hanna si no hay si no hay ¿cómo se llaman? místicos ¿vale? si hay místicos Hanna no la metas ni de coña la metas metes al 3 ¿vale? y Wukong con Kailin te va a dar Kronos yo la partida que vais a ver de base la he jugado con un Jhin mamado level 2 porque me salieron más filos infinitos y un GA y entonces bueno pues me llevo al cielo ¿no? ya está espero que hayáis disfrutado chao y darle like a la suscripción para no perderos ninguna guía más de estas porque yo creo que merece la pena que se hablan cosas bastante interesantes creo ¿eh? y people que salió i i i l i i i i am i i i i i i i i